¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de Prey, Predator, la presa aquí en España, película exclusiva de Hulu, plataforma de streaming que ha anunciado que ha batido récords de visualización tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y estáis pensando, bueno, pero tratándose de una película de una gran franquicia no es un dato muy como para tener en cuenta, pero si por si acaso no lo habéis deducido, si os digo que esa gran franquicia es Predator, Depredador, pues resulta un poquito más sorprendente, porque a estas alturas de la película no había nadie, insisto, nadie que realmente quisiera ver una nueva entrega de esta saga. ¡Joder! Es que además, Prey es muy buena. Ambientada en 1719 en la nación Comanche, la historia se centra en Nauru, una joven que intenta romper con los roles de género de su tribu y convertirse en toda una cazadora de pleno derecho. Y si estás pensando, uy, sí, una de feminismo y empoderamiento con indios es justo lo que necesitábamos, pues cállate a la puta boca. Cállate a la puñetera boca, porque Prey es tan buena, está tan bien hecha, está tan bien contada, el personaje principal mola tanto que cuando aparece el monstruo, que seamos sinceros también, es la excusa principal para que se haya hecho esta película. Bueno, pues el caso es que cuando aparece por fin el extraterrestre que da título a la película, ¡es como que te sobra! Llegándose a ese punto a ti, lo que realmente me interesa saber es si Nauru va a conseguir romper con todas las barreras de su contexto sociocultural y conseguir lo que realmente se ha propuesto en la vida. Y ese es el principal logro de esta película, que el monstruo se pone al servicio de la película, pero no es el protagonista de la película. Y sí, 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 lo sé, lo sé, sé lo que estáis pensando, que sin El Depredador, Prey nunca se habría hecho como película, pero irónicamente, sin Prey, quizás, seguramente, jamás volveríamos a tener una nueva entrega de El Depredador. Hay que joderse. Y es que el momento por el que estaba pasando este personaje en el cine me recordaba bastante al que en su día sucedió con Hulk, con el gigante esmeralda de Marvel en las viñetas, en los cómics. Sí, creo que fue a finales de los 70 principios de los 80. Resulta que ya no daba más para estirar el chicle, ¿no? La fórmula de Hulk destruye, Hulk aplasta, mezclada con la serie original del fugitivo, de que iba siendo perseguido por militares y el tipo huyendo de un pueblo en otro, o sea, ya está. O sea, ya se había contado 100 veces. Los lectores ya no querían volver a leer una vez más la misma historia. Así que Marvel se propuso como límite para cerrar la cabecera, se propuso un par de números, ¿no? Pero claro, alguien tenía que escribir esos dos números, ¿no? Y entonces preguntaron, ¿hay alguien que pueda hacer esto? Y el tío que contestaba en el correo, un tal Peter David, levantó la mano y dijo, sí, yo, yo podría escribir un par de números de Hulk. Y le dijeron, vale, ok, el trabajo es tuyo. Y el tío, claro, lo primero que preguntó es, vale, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer con el personaje? Y le contestaron, ah, tú no te preocupes, haz lo que quieras, total, el personaje ya está muerto, le quedan dos números. Y gracias a esto, gracias a esto, seguimos pudiendo disfrutar de Hulk. Sí, literal, como lo estáis escuchando. No digo yo que hubiese muerto, literalmente lo habrían incluido en la serie de los Vengadores y ya está, pero no había tenido su propia serie en funcionamiento durante mucho más tiempo, más allá de esos dos números. Bueno, pues aguantó más de 20 años y a día de hoy se siguen publicando cómics de Hulk. ¿Gracias a quién? Pues gracias a este hombre, a Peter David, que durante los 20 años, 20 años que estuvo escribiendo el personaje, mucho más de los dos números que le prometieron en un inicio, le dio la vuelta al personaje, a Hulk, a Bruce Banner, a su alter ego humano, le dio la vuelta como un calcetín una y otra y otra y otra vez, expandiendo las barreras del personaje para saber hasta dónde realmente era capaz de llegar. Bueno, pues con Depredador pasaba exactamente eso, o sea, estaba muerto, muertísimo. Sí, sin duda es uno de los mejores diseños de personajes de toda la historia del cine, pero luego cuando se ponían a indagar, cuando empezaban a rascar, decían, vale, pero el personaje exactamente qué es. No, pues es un extraterrestre que se dedica a ir de un planeta en otro cazando, porque lo que le mola a él es cazar. Ya, ¿y qué más? No, pues es solamente eso. Ah, vale. Da para mucho ese concepto. O sea, literalmente llevaban siglos, por decir algo, no es literal, pero bueno, ya me entendéis. Llevaban muchísimo tiempo en la industria sin saber qué demonios hacer con Predator. Primero intentaron una secuela directa, cambiándole de hábitat. Luego hicieron uno de los primeros fanservice de la industria con las dos películas con Alien. Luego también intentaron replicar la primera secuela, precisamente de los personajes de los xenomorfos, trasladando la acción al planeta de los extraterrestres en Predators. Y ya por último hicieron otro reboot con Saint Black como director, donde se presentaba una especie de casta dentro de la propia especie de los Predators que les hacía luchar entre ellos porque eran como de distintas, en fin. Había un niño autista de por medio y no me preguntéis mucho más porque la verdad es que no me enteré de mucho. La película era bastante mala. Realmente estaban intentando expandir el background del personaje como en su día ha ido Peter David con el coloso Esmeralda, pero es que no daba para más. O sea, no había nada que funcionase. Y eso que yo defiendo, no es un peliculón, pero yo defiendo siempre que puedo la película de Predators, la que creó conceptualmente Robert Rodriguez, la que trasladaba la acción al coto de caza de los extraterrestres, la defiendo aunque solamente sea por presentar a Adrian Brody como el action hero más improbable de toda la historia del cine. Pero es que claro, la película original de Predators, la primera, la buena, como se suele decir, tenía dos cosas que eran imposibles de replicar. Por un lado, a su director, John McTiernan, uno de los mejores directores de acción dentro de su campo. Y dos, y más importante, Arnold Schwarzenegger como partener, que en aquella época era casi tan molón. ¡Qué coño! Era incluso más molón que el propio extraterrestre en sí. Que levante la mano todo aquel que veía las secuelas de la saga y no se quedara pensando durante al menos un momento. Bueno, pues Predator ha obrado el milagro. Ha obrado el milagro. Y lo ha hecho con eso que siempre te prometen cada vez que se estrena una nueva entrega de una franquicia que ya está muerta, que siempre te prometen, insisto, pero que nunca consiguen. Que es devolver al personaje, a su esencia, a sus orígenes. Y es que, en muchos sentidos, no literalmente, pero bueno, ya me entendéis. En muchos sentidos, Predator nos cuenta exactamente lo mismo que la primera. Es como si fuera un falso remake. Primero, un entorno hostil. Segundo, una cacería. Tercero, un personaje protagonista que debe usar toda su inteligencia para no convertirse en la presa. ¡Ya está! Reducido a su mínima expresión. ¡Coño! El personaje no da para más. ¡Pues no da para más! Intenta dotarle de un entorno, de un paisaje atractivo, paisaje metafórico, ¿no? Con todo lo que ello engloba. Y cuenta la historia de la mejor forma posible. ¡Ya está! ¡Ya está! O sea, en ocasiones el cine es tan simple que no simplista, ojo, son dos cosas totalmente distintas. El cine, insisto, es tan simple que es maravilloso. Por ejemplo, Prey nos da una lección de cine. Sí, nos da una lección de cine. No lo estoy diciendo en tono irónico ni nada por el estilo. Que es lo que os he dicho yo muchas veces en el canal. Si hay algo dentro del mundo del arte que te gusta, no lo copies. ¡Róbalo! ¡Directamente! ¡Róbalo! ¡Ay, no! Pero es que los críticos me van a decir que me estoy copiando de tal o cual o fulano me engano. Vamos a ver. ¿Qué es una precuela de Predator? ¡Joder! No estás haciendo ciudadano, Kane. Los críticos estarán ocupados viendo la última de Woody Allen o yo qué sé. Venga, a ver. ¿Qué es eso que tanto te gusta y que quieres homenajear? ¿Vale? Vamos a decirlo así. ¡Homenajear! Pues... ¡Venga, venga! ¡No te cortes, hombre! Dan Trachtenberg, que es el responsable de esta Prey. ¿Qué es, Dan? ¿Qué es lo que tanto te ha gustado y quieres copiar? Pues... ¡Venga, coño! Que lo tenemos todo el día. Pues... El oso del renacido. ¿Qué? El oso del renacido. ¿Pero qué película es esa? O sea, si solamente ganó el premio de la academia la mejor película. Si solamente ganó el Oscar por Filio, Naro DiCaprio por esa película. ¿Quién coño conoce el renacido? No, no, no. No, 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 no. En serio, en serio. Parece que lo estoy diciendo de broma, pero... ¡Creedme! ¡Creedme! Que es lo que siempre os digo. Pero es obvio que el momento oso de Prey está sacado directamente de la película de Alejandro González y Garrito. Pero... ¿Qué más da? ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no se pueden hacer más películas con osos? ¡Coño! ¡Joder! Si el oso se merecía su propio spin-off. ¡Funciona en la película! En esta, en Prey, funciona el momento del oso. Y funciona precisamente porque todos tenemos en la cabeza el momento del renacido. La película del renacido. Por eso funciona aquí. A ver, está Naro, el personaje de la India, la protagonista de la película, que está intentando demostrar su valía como cazadora, ¿no? Y va por el oso porque cree que es una amenaza para la tribu. Y claro, cuando le tocas a un oso, ¿qué es lo que sucede? Pues que el oso va por ella. Y tú dices, ostras, ostras, esta chica va a acabar peor que Leonardo DiCaprio en la película, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El oso empieza para perseguirla. Y en ese momento, aparece el depredador y utiliza al oso como saco de bolseo. No le dura ni cinco minutos. Y claro, ahí, gracias a tener en la cabeza la película del renacido, te das cuenta de la amenaza real que supone el depredador. Por eso funciona. ¿Qué es lo que os he dicho siempre? ¿Robar? No. Por eso funciona. No es que Dan Trachtenberg realmente esté robando la escena de The Remnant, del renacido, de Inheritu, sino que se está valiendo de la huella que esa escena dejó en el imaginario colectivo de todos los que vimos la película. ¿Veis? Otra lección de cine, marca registrada, orgullo fan. Y no es el único momento inspirado que tiene en la película. Según el propio Dan Trachtenberg, que, insisto, es el director de la película de Star Prey, querían incluir a un perro. ¿Por qué? Porque tenían como referencia la película de Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Otra buena idea. Si vas a hacer una película de acción, coño, pues ten como referente, como ejemplo, a seguir una de las mejores películas del género de todos los tiempos. Pero claro, al mismo tiempo tú quieres meter a un perro, pero también recuerdas lo que Hitchcock dijo en su día. Nunca trabajas ni con perros, ni con niños, ni con Charles Laud. Así que, ok, tienes a un chucho, quieres hacer un guiño a Mad Max, así que tienes al chucho en un par de escenas escritas en el guión. Pero luego llegas al rodaje y ¿qué es lo que sucede? Coño, pues que el perro que te han mandado parece que es un ser humano, o sea, sabe hacer un montón de cosas. Entonces dices, pues ni como caído del cielo. Literal, lo mejor de toda esta película de Prey es la relación de Naru con su perro mientras están aprendiendo a cazar. Vamos, a mí me haces una película con estos dos y me quitas al Depredador e insisto una vez más, te pago la entrada del cine tan ricamente. En fin, que esta Prey me ha encantado, me ha encantado, me ha parecido la host. Sí, igual dices, no, pero te ha gustado tanto porque no tenías las expectativas muy altas en esta película. A ver, que soy friki. A mí me dices que voy a ver una película de Depredador y me da igual. Me da igual. No es que tuviera las expectativas muy altas, pero me da igual. Esta película es la leche. Es, sin duda, el Slipper de lo que llevamos desde 2022. Vamos, esa película sorpresa que se nos cuela alguna siempre, todas las temporadas. Y ya puestos, os recomiendo la primera película. Solamente tiene dos. Este es Dan Trachtenberg. La anterior película suya era Calle Cloverfield, secuela de Monstruoso. Bueno, la película ahí conocemos como Monstruos por algún extraño emotivo, que era una película también secuela de una película de éxito y era una película de Monstruo, pero sin Monstruo. No, si el tío ya ha apuntado maneras. En fin, dejadme vuestra opinión de qué os ha parecido la película en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback y yo, si puedo, regreso mañana. Hasta entonces, un saludo, familia. ¡Chao!